Para empezar, creo que debería explicar a algunos lectores la diferencia entre la web profunda y la web oscura. La web profunda era un lugar al que se podía acceder en línea mediante el uso de navegadores web especiales, como Tor, que contienen cosas menos legales que las drogas, el tráfico de personas y los asesinos a sueldo. La web oscura era prácticamente todo lo que ya no estaba disponible por medios convencionales, como sitios web militares y otros sitios que no se han incorporado a la arquitectura actual de internet. Con eso en mente, me gustaría transmitirles toda mi historia de mi viaje, accidental, al espacio desconocido conocido como la red oscura. Soy un técnico informático de profesión. Trabajé para una empresa contratada por empresas locales y consumidores privados para configurar conexiones de internet, instalar software y reparar cualquier tipo de problemas informáticos que puedan surgir. Así que, naturalmente, tengo todas las locas historias y problemas que estas personas podrían tener. Lo juro, algunas de estas personas simplemente no saben cómo trabajar una computadora, incluso en este día y edad. De todos modos, un día recibí una llamada de un negocio local quejándose de que su internet estaba actuando y que deben tener un virus. Así que negué con la cabeza, pensando que alguien debe haber desenchufado un cable de red, o haber descargado accidentalmente un troyano, se levantó y condujo al negocio para resolver el problema. Tan pronto como llegué, el hombre que me llamó de inmediato me vio y comenzó a hablar sobre los piratas informáticos y cuánto odiaba a Microsoft Windows y la cantidad de virus que creó y todas esas tonterías que generalmente recibía cuando abordaba problemas de negocios. Me llevó a su computadora, saqué mi computadora portátil, me senté frente a ella y comencé a trabajar. Me dijo buena suerte y se alejó para hacer lo que fuera que hizo en su tiempo libre. Abrí el navegador que usó, sin sorpresa, y se abrió a About. Blank ni siquiera tenía una página de inicio. Entonces, intenté conectarme a Google.com, error 404. Bueno, sé que Google.com definitivamente existió, así que hubo un problema con su conexión a internet. Abrí su red y el centro de uso compartido para ver si podía usar el solucionador de problemas integrado para diagnosticar el problema, pero me di una cara bien merecida cuando vi que no estaba conectado a ninguna red. Así que busqué redes y encontré algunas conexiones inalámbricas para que se conectara. Todos están encriptados web y estaba casi seguro de que él no sabía la clave, así que saqué mi computadora portátil y ejecuté una herramienta de craqueo web para que su computadora volviera a funcionar. Mientras esperaba que mi herramienta encontrara la clave web, otra red apareció repentinamente en mi computadora, esta desprotegida con un sit que consiste en una cadena hexadecimal aleatoria. Ahora, estaba muy aburrido de esperar a que este chico regresara, así que decidí conectarme y echar un vistazo alrededor para ver de dónde venía. Me conecté sin problemas y abrí mi caja de herramientas de craqueo para ver si podía encontrar una fuente para esta conexión. Cuando me estaba divirtiendo, pirateando esta red no protegida, mi computadora se congeló, aunque solo por un segundo o dos, pero esto no sucedió mucho y me sorprendió. Me encogí de hombros porque la mala velocidad de internet allí seguía adelante. Un par de minutos después, sin embargo, volvió a suceder. Y unos minutos después, una vez más, cada vez más y más. Raro, pensé para mis adentros, ¿qué pasa con esta red? Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. Después de la larga serie de pausas, mi pantalla parpadeó un poco y, de la nada, mi navegador se abrió solo. Ahora me preocupaba que de alguna manera hubiera infectado mi computadora con algún tipo de malware conectándome a esta red, procedí a cerrar el navegador y comencé a desconectarme de la red antes de que pudiera ocurrir algo peor. Pero no pude desconectarme. No importa cuántas veces haya hecho clic en el pequeño botón de desconexión, mi computadora no respondió, a pesar de que todo lo demás en mi pantalla funciona bien. Joder, pensé para mí mismo, este va a ser un largo día. Y justo cuando estaba a punto de presionar el botón de encendido de mi computadora portátil para realizar un reinicio completo, mi navegador se abrió de nuevo. Esta vez, con un pequeño chat chat abierto. Hola. Me quedé mirando la pantalla durante un par de segundos, no muy segura de lo que estaba pasando. Quiero hablar contigo. Ahora, había escuchado sobre esos programas de IA que tenían estas respuestas programadas para simular una conversación con personas, y no me impresionó. Este fue un virus desagradable. Necesitas dejar esta red ahora. Esta es tu última advertencia. Un tal vez un programa de seguridad automatizado diseñado para mantener a los hackers fuera. Debo admitir que me impresionó. Nunca había visto nada como esto. Delantero. Te lo digo una última vez. Salir ahora. No sé qué me hizo hacerlo, pero respondí al programa. ¿O qué? La siguiente respuesta me asustó más que nada en este mundo. El programa comenzó a listar información sobre mí. Mi nombre, dirección, número de teléfono, información de tarjeta de crédito, nombres de mis padres, su dirección. Mi corazón se hundió en mi pecho y todo el color inmediatamente abandonó mi cara. No me pude moverme quedé sentado allí, paralizado por el miedo. Pero lo que vino después fue aún peor. No me mires así. Mi webcam estaba encendida. Realmente no deberías mirar, H3 Man 4694, es posible que veas algo de lo que te arrepientas. De repente, las imágenes más horribles que puedas imaginar te brillaron en mi pantalla. Imágenes de humanos destripados, sacrificios humanos, miembros separados, caníbales que comen personas, videoclips de suicidios en masa y líneas de fuego. Mi corazón estaba acelerado, mi cuerpo temblaba por el miedo absoluto a las imágenes que me estaban mostrando. Están grabados en mi cerebro. Esas eran cosas que nadie debería ver nunca. Reuní la fuerza que me quedaba, apreté el botón de encendido de mi computadora y lo cerré de golpe. Corrí al baño y vomité un par de veces. Estaba empapado en sudor. Apenas pude componerme. Tardé unos 20 minutos en volver a mi computadora y, aún así, me costó mucho acercarme. Miré la computadora de mi cliente y estaba conectada a la red inalámbrica que estaba descifrando antes. Estaba funcionando bien ahora. En ese momento, mi cliente regresó y me agradeció por arreglar su internet. No dije nada. Acabo de agarrar mi laptop y me fui. Bajar del elevador con mi computadora portátil debajo de mi hombro fue terrible, solo quería dejar ese lugar y reemplazarme la computadora tan pronto como pude. Quinto piso, cuarto piso. Vamos, vamos, tercer piso, segundo piso. Vamos, maldita sea. Silbido. Planta baja. Abre, ven, y justo cuando las puertas se abrieron, detrás de mí, un susurro, realmente no deberías mirar, H3 Man 4694. Inmediatamente salí del edificio de oficinas y regresé a mi oficina. De inmediato le di mi computadora portátil a mi jefe, diciéndole que se había vuelto no funcional y que necesitaba un reemplazo. Le dije que alguien me había derramado café accidentalmente durante mi último viaje y que estaba en cortocircuito, en realidad, hice una parrada en mi camino de regreso a una ferretería y compré el imán más poderoso que pude encontrar y corrí sobre el disco duro varias veces, no corría el riesgo de que esa cosa volviera a encenderse. Entonces, después de unos pocos minutos del discurso de mantén un mejor seguimiento de tu mierda, tomó la computadora portátil y me dijo que obtendría mi reemplazo mañana. Probablemente fue la cosa más satisfactoria que pude escuchar. Durante unos días, todo volvió a la normalidad, no más chatboxes de AI, ni más conexiones de internet desprotegidas, ni más imágenes perturbadoras apareciendo en mi pantalla. Estaba a salvo. Hasta que empezaron las pesadillas. Recuerdo el primero que tuve muy vívidamente, y me estremezco cuando lo pienso, pero sin embargo te lo diré. Comenzó conmigo caminando por una gran ciudad. Recuerdo haber visto grandes edificios y personas, caminando por las calles camino del trabajo o de las compras, sea lo que sea lo que hace la gente de la ciudad. Mientras caminaba, me encontré frente a un edificio muy grande, mucho más alto que el resto, y por alguna razón, quería entrar y echar un vistazo. Así que entré por la puerta principal y eché un vistazo alrededor. Era un edificio de oficinas bastante normal, la gente se movía para hablar sobre sus teléfonos, celulares y otras cosas, ocupándose de sus propios asuntos. Me di cuenta de que realmente no había mucho que ver aquí, así que me di la vuelta para irme, pero algo estaba mal. Las puertas del edificio habían desaparecido. Avancé pensando que eran algún tipo de puerta nueva que se mezclaba con la pared o algo así, pero no había nada allí. Me encontré muy confundido, así que me volví para preguntar a la recepcionista dónde estaba la salida. Pero ella también se había ido. Todos se habían ido. El vestíbulo estaba vacío, sin sonidos, sin gente, sin muebles, sólo una habitación blanca vacía. Ahora estaba asustado. Comencé a entrar en pánico y pasear por la habitación, buscando alguna salida, pero no había nada a dónde ir. Así que empecé a correr hacia las paredes, tratando de derribarlas pero todos mis intentos fueron inútiles. Después de unos cuatro o cinco tirones contra las paredes, me senté, sin aliento, mirando el suelo. Se sentía como si hubiera estado allí durante horas, sólo mirando al suelo, cuando, de repente, escuché un pequeño susurro. Miré hacia arriba para ver una silueta negra de un hombre, frente a mí. Extendió la mano y susurró ligeramente, tratando de salir. Por alguna razón, confié en esta figura. No me preguntes por qué, lógica de los sueños. Pero sentí que esta figura me iba a mostrar la salida, de alguna manera. Entonces, tomé su mano y me levanté y dije, ¿sí, puedes mostrarme el camino? Por supuesto, sigue de cerca. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse de mí, así que lo seguí. No sé cómo, pero él comenzó a crear pasillos y escaleras, a partir de la habitación en la que estaba atrapado, guiándome de muchas maneras, como a través de un laberinto gigante. Subimos y subimos y subimos hasta que finalmente llegamos a un pasillo que tenía una puerta al final. Fue entonces cuando dejó de moverse y se volvió hacia mí. Podía distinguir una leve sonrisa en su rostro mientras señalaba hacia la puerta, ¿es esta la salida? Es. Estaba tan feliz de finalmente salir de este lugar, así que agarré la manija de la puerta y comencé a girarla mientras colocaba su mano en mi hombro. Me volví a mirarlo y sus palabras hicieron que mi corazón se acelerara hasta el día de hoy. Pero recuerda, H3man4694, nunca deberías mirar fijamente. Mis ojos se abrieron cuando su rostro comenzó a transformarse en el de una horrible criatura con cuernos. Sus dientes se volvieron como navajas y su boca se llenó de fuego. Lo saqué de mí y abrí la puerta, solo para encontrar mis peores temores detrás de ella. Los muertos colgaban del techo y la sangre cubría la habitación como papel tapiz. Grité pero no salió nada. Me aparté de la habitación y corrí tan rápido como pude retroceder por donde había venido. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que estaba perdida irremediablemente en este laberinto que el demonio me había llevado a atravesar. Corrí y corrí, pero no pude encontrar la salida. No había salida. Estaba atrapado en esta pesadilla. Comencé a lanzarme contra las paredes en un intento de dejar este lugar malvado, pero nada estaba funcionando. Pensé que iba a morir aquí, y fue cuando me desperté. Estaba empapado en sudor, mi corazón se aceleraba y mi respiración era pesada. Miré a mi alrededor y me tomó un par de minutos darme cuenta de que era solo una pesadilla, una horrible, horrible pesadilla. Me levanté de la cama y me dirigí a mi baño para lavarme todo el sudor en el que acababa de ducharme. Mientras me lavaba la cara, noté algo en el espejo. Una pequeña luz que viene de mi habitación. Me di vuelta y lo vi, sentado a los pies de mi cama. Mi computadora personal. Caminé lentamente para examinarlo, pensando que accidentalmente lo había dejado encendido antes de irme a la cama, lo que rara vez hago. Así que me agaché y lo recogí. El símbolo del sistema estaba abierto, pero estaba en blanco. Sin avisos ni nada, solo esa pequeña caja negra con el cursor blanco parpadeando hacia mí. Fue entonces cuando recordé que ni siquiera usaba mi computadora antes de acostarme. De hecho, lo había dejado en la cocina. La luz de mi webcam se encendió. El símbolo del sistema comenzó a escribir. ¿Qué pasa, H3 Man 4694? ¿Mal sueño? Ahora, inmediatamente después de ver lo que había aparecido en mi pantalla, hice lo que cualquier otra persona hubiera hecho. Saqué la batería de mi computadora, la arrojé a una caja fuerte que guardaba en mi habitación y la cerré con llave. No dormí el resto de esa noche. Me senté en el borde de mi cama, mirando al suelo, paralizada por el miedo. Esto no fue una pesadilla ordinaria, esto fue real. Durante los siguientes días, tuve la misma pesadilla cada noche. Cada vez tan traumatizante como la primera. Y lo peor de todo, cada vez, después de despertarme, podía escuchar el ventilador de mi laptop dentro de esa caja fuerte. Sabía lo que estaba haciendo, pero nunca miré. No quería volver a ver ese mensaje. No quería asustarme aún más. Después de tres noches de experimentar esa terrible pesadilla, dejé de dormir. Ya no pude ver esas horribles imágenes. Ya no pude enfrentar a ese demonio. Fue demasiado para mí. Me mantuve con cafeína y vitamina B. Mis funciones motoras disminuyeron y mi capacidad cognitiva se deterioró después de la segunda noche consecutiva. Estaba tan débil, tan cansada, tan asustada. En mi tercer día de insomnio autoinducido, mi jefe se acercó a mi escritorio y me lo entregó directamente. Te ves como mierda de perro seca, hombre. Ve a casa, duerme un poco. Lo mire quería decírselo tan mal, pero sé que si lo hiciera, él simplemente me diría que me juntara y que volviera mañana. Así que asentí con la cabeza en acuerdo, recogí mis cosas, y salí. Mientras conducía a casa, encendí la radio para ayudarme a mantenerme despierto. No había dormido en casi 60 horas. Pero en lugar de mis canciones favoritas, todo lo que salió de los parlantes de mi auto fue estático. Solo un montón de ruido blanco. Comencé a cambiar canales pero todo era igual. Estático. Así que lo apagué y conduje a casa en silencio. Cuando entré en el camino de entrada, noté a través de la ventana delantera que había una luz parpadeante que venía de mi casa. Fue mi televisor. Dejé la maldita cosa antes de irme a trabajar. Sin embargo, no me sorprendió, no dormir por dos noches consecutivas definitivamente me estaba afectando. Puse el auto en el estacionamiento y comencé a sacar las llaves cuando mi radio se encendió nuevamente. Más estático. Estaba alucinando. Cristo, lo estoy perdiendo. No tú no eres. Casi me cago en los pantalones. Eso vino, de la radio. O me he vuelto loco o eso fue extremadamente casual. Todavía estoy aquí, ya sabes. Santo joder. Esta vez estaba seguro, esa voz profunda y estática acaba de salir por los altavoces de mi auto. Miré mi radio para ver a qué estación estaba sintonizada, pero la pantalla era solo un montón de sistemas al azar. Símbolos y letras que no tenían ningún sentido. Comencé a entrar en pánico. Inmediatamente apagué el auto y casi corrí hacia mi casa. No, no pudieron seguirme a todas partes. Cerré mi computadora en mi caja fuerte. Esto no me podría estar pasando. Me di la vuelta para mirar mi televisor, que había olvidado que todavía estaba encendido. Lo juro, deseaba que los malditos teletubbies estuvieran encendidos. De hecho, me gustaría que hubiera algo en. Pero no hubo. Era solo estático. Sin sonido, sin señal, solo estática. Auge. Casi me caigo de espaldas por miedo. El sonido de la televisión llegó con una gran explosión y la estática era muy audible. El ruido blanco llenó la habitación. Podía sentir el latido de mi corazón cuando mis manos comenzaron a temblar. No, no. Por favor, no. La estática comenzó a volverse cada vez más fuerte hasta que no pude oírme pensar. Me tapé los oídos y comencé a gritarme a mí mismo. Pare. Deténlo ahora. Por favor. Y se detuvo. Levanté la vista lentamente a mi televisor. Nada. Pantalla en negro. Estaba apagado. Me puse de pie lentamente, todavía temblando por lo que acababa de suceder. Caminé lentamente hacia mi televisor, temiendo que pudiera encenderse de nuevo y soplar mis tímpanos. Me coloqué justo al lado de la pantalla, busqué detrás de mi televisor y desenchucé el cable de alimentación. Lo miré por un par de segundos, esperando que les hubiera impedido acceder. Retrocedí lentamente, respirando más uniformemente ahora. Lo detuve. Y ahí fue cuando vi esa cara en la pantalla de mi televisor. Esa silueta negra de mis sueños. Fue aquí. Era real. Me sonrió con la sonrisa más malvada que puedas imaginar y no pude apartar la mirada. Tenía demasiado miedo de moverme. Y de repente, comenzó a hablar con la voz más aterradora que se pueda imaginar. Era profundo y retumbante, algo distorsionado como si estuviera hablando a través de un enmascarador de voz. Sonaba como diez voces en una, todas tan malvadas como la otra. ¿Me temes, H3man4694? No me pude mover. Dije, ¿me temes? Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. ¿Conoces a esta gente? Las siguientes imágenes que vi fueron las imágenes más traumáticas de mi vida. Vi fotos de mi familia, mis amigos, personas que había conocido a lo largo de mi vida. Él los tenía, esto no podría haber estado sucediendo. Te dije que no mirabas. Y, probablemente por pura adrenalina, salí de mi parálisis y tomé una pequeña botella de vidrio que estaba sobre la mesa junto a mí y la arrojé tan fuerte como pude al televisor. Las chispas iban por todas partes, los cristales rotos cubrían el suelo. Levanté la vista hacia el televisor y estaba roto, la pantalla se había roto y ya no funcionaba. El demonio se había ido. Reuní la fuerza que me quedaba y caminé hacia mi habitación. Estaba tan cansado. Caí de rodillas y comencé a llorar cuando, de repente, lo oí. Mi ventilador portátil. Levanté lentamente la cabeza y ahí estaba. Sentado en el borde de mi cama. Mensaje de comando abierto, cámara web encendida. La pantalla decía, eso no fue muy bueno, H3 Man 4694. Grité tan fuerte como pude, déjame solo a la mierda. Cogí mi computadora portátil y la tiré por la ventana tan fuerte como pude. Esto iba a terminar hoy. Caminé hacia la ventana de la que había tirado mi computadora para asegurarme de que estaba destrozada. No quería que quedara nada de eso. Pero cuando miré por la ventana, no vi ninguna computadora portátil rota. Yo lo vi. Mirándome, sonriente, retrocedí lentamente de mi ventana. No podía pensar, no podía comprender nada en este momento. Él era real, él estaba aquí. Retrocedí a mi habitación, cerré la puerta de golpe y me senté en el suelo, tratando de formular algún tipo de plan de escape de esta cosa, o, lo que es más importante, cómo deshacerme de este demonio para siempre. Bang bang bang. Inmediatamente me puse de pie. Él estaba llamando a la puerta de mi casa. Bang bang bang. Una vez más lo escuché. Quería entrar. Lo oí golpear una y otra vez. Golpes incesantes en la puerta de mi casa, siempre de tres en tres. Comencé a pensar frenéticamente. ¿Qué iba a hacer? ¿Debo quedarme aquí? ¿Debo conseguir un arma? ¿Debo llamar a la policía? Yo no sabía y los golpes continuaron. Estaba paseando por mi habitación, tratando desesperadamente de pensar qué hacer. Mi corazón estaba acelerado, mi cuerpo simplemente corriendo con adrenalina en este punto. Y de repente, como si estuviera perfectamente en el momento justo, los golpes cesaron. Dejé de caminar. ¿Se había ido? Se acaba de decidir irse. Tenía que estar seguro. Poco a poco abrí la puerta y miré a mi alrededor. Nada. Salí de mi habitación, me dirigí a la escalera y eché un vistazo. Todavía nada. Bajé lentamente las escaleras y vi mi televisor roto y los cristales rotos en el suelo. ¿Se acabó? Mientras me dirigía a la sala de estar, comencé a sentir frío, mucho frío. Miré a mi alrededor para ver si podía encontrar mi termostato cuando algo más me llamó la atención. Mi puerta de entrada estaba completamente abierto. Juro que casi tuve un ataque al corazón. ¿Estaba dentro? No tenía forma de saberlo, pero lo primero que me vino a la mente fue que tenía que cerrar esa puerta en caso de que no fuera así. Así que rápidamente me moví hacia la puerta y la cerré de golpe. Ya no hacía frío. Me desplomé, de vuelta contra mi puerta, estaba insoportablemente cansado. Necesitaba dormir más que nada en este mundo, solo necesitaba dormir. Mis ojos comenzaron a cerrarse. Mis músculos comenzaron a relajarse. Mi respiración se hizo más lenta. Y justo cuando mis ojos se cerraron y el sudario de sueño comenzó a cubrirme, su cara, justo delante de mí. Mis ojos se abrieron de golpe al ver su cara contra la mía. Él me estaba mirando fijamente. Sonriente. No me quedaban fuerzas para hacer nada al respecto. Se levantó lentamente, y extendió la mano. Me dijo en su malvado susurro. Levántate, quiero mostrarte algo. Negué con la cabeza en desacuerdo. No había forma maldita en que lo estuviera siguiendo. Iba a obligarme a vivir esa pesadilla. Iba a terminar de matar mi mente antes de destruir mi cuerpo. Yo dije, levántate. No tienes otra opción. Todo lo que pude hacer fue mirarlo. Me quedé mirando su cara amorfa, como si estuviera mirando a través de él. Sí, sabes lo que puedo hacer. Ahora levántate. Él no iba a dejarme morir allí. Él no me iba a dejar solo. Él me quería para sí mismo. Tenía razón, no tenía otra opción. Así que levanté mi mano, y agarré su brazo. De alguna manera, como si mis piernas se estuvieran moviendo por sí mismas, comencé a seguirlo por mi escalera. Me va a torturar. Empezamos a caminar hacia mi habitación, la puerta estaba cerrada. Cuando estábamos frente a mi habitación, señaló la manija de mi puerta, me miró y sonrió. Sabía que no había salida. No me quedaban fuerzas para correr. No hay fuerzas para pensar. No hay fuerzas para sentir. Así que agarré la manija y abrí la puerta. Cuando miré adentro, esperando ver cadáveres y quemando carne, vi algo que me sorprendió. Era mi computadora portátil, la que había tirado por la ventana antes. Estaba sentado en mi cama. El demonio entró en la habitación, se paró a los pies de mi cama, me miró y dijo. Ven, necesitas usar este dispositivo. Así que caminé hacia adelante una vez más, como si no fuera por mi propia voluntad. Me senté en mi cama y recogí la computadora. Nada estaba abierto, solo mi escritorio con los iconos regulares. Nada extraño. Esto, ahora que lo pienso, fue probablemente lo más extraño de todo. Hace mucho tiempo que no hablo con un humano. Estaba demasiado cansado para responder. Olvidé lo divertido que era distorsionar tu mundo y ver cómo te derrumbas con miedo. De alguna manera, logré decir, ¿qué quieres de mí? Podría preguntarte lo mismo, fuiste tú quien me trajo aquí en primer lugar. Estaba tan confundido. Tan cansado. Solo quería que me matara. No voy a matarte, H3man4694. No hay diversión en eso. Sabía lo que estaba diciendo y traté de sentir algo, pero no había manera. Estaba demasiado agotado. Solo una cáscara vacía. Voy a darte dos opciones ahora. Dos elecciones muy importantes. Lo miré con la mirada más sin vida. Escucha atentamente. Tu primera opción es vivir el resto de tus días conmigo. Podría divertirme mucho torturándote el resto de tu vida. No tuve respuesta. O puedes elegir enviarme a otro, porque me encantaría un cambio de escenario. Todo lo que pude hacer fue mirarlo. Luego, de la nada, encontré la fuerza para decir, te odio. Él sonrió cuando dije esto. Se inclinó, puso su cara junto a la mía y susurró, haz tu elección, humano. Y de repente, una ventana se abrió en mi pantalla. Parecía una especie de cliente VPN. Algún tipo de red estaba siendo alojada en mi computadora. Por alguna razón, el SID fue grabado permanentemente en mi memoria. 4-9-2-0-4-14-D-2-0-5-0-4-14-94-D-4-F-4-E. Durante unos minutos, no pasó nada. Yo era el único en la red. Entonces, de la nada, silbido. Apareció un cuadro de mensaje que decía, alguien se ha unido a la red. ¿Te gustaría darles la bienvenida? El demonio comenzó a sonreír. Una vez más, dijo, hacer tu elección. Hice clic en el botón aceptar. Un pequeño chat se abrió. Comencé a escribir, hola. Después de esa noche, el demonio que me había estado persiguiendo abandonó mi vida. Desapareció tan pronto como envié ese mensaje, junto con la computadora sentada en mi regazo. Quería sentir remordimientos por lo que había hecho. Demonios, quería sentir algo. Pero todo lo que pude hacer fue cerrar los ojos y dormir. La siguiente vez que desperté, miré el reloj y descubrí que había dormido durante 26 horas. Era la primera noche de sueño que había tenido en 3 días. Habían pasado varios años desde mis experiencias con el demonio y he estado usando una computadora pública para escribir estas historias porque tenía demasiado miedo de volver a ser mía. Y me ha llevado tanto tiempo reunir el coraje para contar mi historia a la gente del mundo. Para advertirles de ese demonio que probablemente todavía estaba ahí afuera. Torturar a la gente para su propia diversión, obligándolos a pasarlo a más personas a través de sus conexiones a internet. Cuidado, él estaba allá afuera en algún lugar, y no tuvo piedad. Cuidado, él estaba ahí.